Patricio Parodi se vuelve a virar en las redes sociales por su humildad, el capitán de los guerreros sorprendió a más de un cibernauta al ser captado acercándose a una fanática y acomodándose para conversar con ella como si la conociera de toda la vida, su actitud fue elogiada en las redes sociales donde también resaltaron que los competidores nuevos se asombraron ante el accionar de Patricio Parodi, quien tendría mucho que enseñarles, él fue el único quien se acercó a esa señora y fue muy amable con ella. ¡Amos los leones! ¡Amos los guerreros! ¡Amos los leones, pero a los guerreros! ¡Bien, Patricio, vamos guerreros! ¡Bien, bien! ¡Yo vengo en la misma! ¡Regreciendo por él! Fuster le manda tremendo en directo a Flavia Laos por pato, dile a tu nuevo bebé que por hombres no compito. Luciana Fuster utilizó sus plataformas digitales tras las explosivas declaraciones de Flavia Laos sobre Patricio Parodi y Austin Palau. La competidora de Estos Guerra decoró un video mientras competía en el reality del 4 con esta frase de la bichota en clara alusión a Flavia Laos. Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!